Se dice que el león es el rey de la selva, sin embargo el tigre es el felino más grande llevándose el león el segundo puesto en lo que a tamaño se refiere. Con su gran melena salvaje que se agranda a medida que el animal envejece, son fácilmente identificables, dándonos cuenta por su apariencia del por qué son los reyes de la selva. Por supuesto, la melena es sólo para los machos, que las hembras a menudo se confunden con pumas en algunas áreas. El león es un animal sociable, una característica única que los distingue del resto de los felinos. Los leones viven y cazan juntos, un macho adulto será el líder y el resto de la manada se compondrá de las hembras y los cachorros jóvenes descendientes del macho. Cuando los machos jóvenes tienen la edad suficiente para aparearse, serán obligados a abandonar el grupo. Entonces formarán su propia manada en su propio territorio. Algunos de ellos se quedarán, pero sólo si sucumben a un papel secundario dentro de la manada, en los que no serán capaces de reproducirse. El deseo de hacerlo a menudo los llevará fuera de la manada. Las leonas se hacen cargo de casi la totalidad de la casa. Es por eso que puede ser muy difícil para un macho salir por su cuenta. Este podría tener que retar a otro macho con el fin de hacerse cargo de un grupo ya existente. Y de esta manera hará mucho más que asumir un papel de liderazgo. También estará asegurando su propia supervivencia, ya que puede ser muy difícil para un león macho solitario hacer toda la casa. Existen varios tipos diferentes de alimentos que el león consume. Son hábiles cazadores y con buena estrategia. Los leones rodean a su presa desde todas las direcciones y luego cierran el círculo para entrar a matar. También comen restos de cazas de diversos animales. Se han dado casos de ataques de leones a los seres humanos con los que entran en contacto. Algunos expertos creen que es posible que un león obtenga un deseo de carne humana después de hacerlo la primera vez. Lo que puede hacer a estos felinos muy peligrosos cuando existen pueblos en los alrededores de su hábitat. El león es un animal activo. Se la pasan descansando hasta 20 horas al día. Y el resto de su tiempo lo gastan comiendo, caminando, acicalándose o socializando. Descansan más que cualquier otro tipo de felino. Y cada miembro de una manada de leones tiene un papel muy importante. Algunos son cazadores, otros son los cuidadores. Algunos trabajan para proteger la manada y estos los exploran en entorno circundante para detectar a los depredadores. Son animales sociales y a menudo muestran afecto los unos con otros. Los sonidos utilizan muchos tipos de vocalizaciones para comunicarse entre sí. La más comúnmente asociada con el león es el rugido feroz. También gruñen, gonronean y gimen. La intensidad de este tipo de sonidos puede indicar miedo, ira, advertencia de peligro e incluso disponibilidad para el apareamiento. No quedan muchos leones viviendo en estado salvaje. Los estudios demuestran que sus poblaciones han disminuido hasta un 50% en los últimos 20 años. ¿Su reinado como rey de la selva llegará a su fin? Ahora mismo están clasificados en peligro crítico. Solo el tiempo dirá si los leones serán capaces de seguir sobreviviendo, la falta de hábitat natural, las reservas genéticas muy cerca del uno al otro y bajas tasas de reproducción son todas cuestiones en las que los grupos de conservación seguirán concentrándose. A continuación les dejo algunas de las preguntas más frecuentes sobre los leones. ¿Por qué son tan agresivos los leones cuando comen? La mejor respuesta a esta pregunta sería que el animal más agresivo será más capaz de ganar y sobrevivir. Cuando hay más de un león presente en un asesinato, la agresión y el ruido aumentarán. Aunque los leones podrían estar relacionados unos con otros, el intercambio no es una opción. Las peleas agresivas pueden ser el resultado de un león tratando de robar las sobras del otro. ¿Puede un león trepar árboles? Sí, el león utiliza la altura de los árboles para coger la brisa, buscar sus presas y evitar a las hienas. Incluso puede utilizar un árbol para evitar las moscas. Los leones carecen de la gracia, la destreza y el equilibrio del leopardo y frecuentemente caen del árbol. Los leones no trepan a los árboles en general, pero hay manadas de África, en el lago Maniara, en Tanzania y Parque Nacional Queen Elizabeth en Uganda que al parecer se han adaptado a la escalada de los árboles. En otras partes de África, los leones se treparán a los árboles para escapar del peligro y la irritación de los insectos y las moscas. ¿Por qué el león tiene melena? La melena es un signo de dimorfismo sexual, indica el género, y los machos son los únicos que la poseen. Se ha descubierto que mientras más oscuro y más grande es la melena, más dominante será el macho. Las hembras prefieren a estos individuos cuando están en celo. La melena es también un medio de protección de la cara y cuello durante las peleas entre los leones machos. ¿El león está en peligro de extinción? El estado actual del león es peligro crítico. Esto significa que tenemos que actuar de manera agresiva. Si queremos ver a estos animales sobrevivir, cuando se trata de su futuro, primero debemos tener una idea de lo que está pasando con ellos. La destrucción de su hábitat natural sigue siendo la principal razón por la que no lo están haciendo bien en la naturaleza. Estos animales necesitan su área de distribución para poder encontrar el alimento, y cuando las fuentes de alimento son muy difíciles de encontrar, su propio futuro está en peligro. La estructura social de los leones resulta bastante interesante de observar. Los grupos de leones que viven juntos se llaman manadas. Normalmente 5 o 6 hembras viven en este grupo, además de sus cachorros. Puede haber un macho o hasta 3 de ellos, y solo uno será el macho dominante. Y el que tiene el derecho de aparearse con las hembras. Parece que todos los grupos de la humanada tienen un papel que desempeñar, papel que puede cambiar, en función de sus necesidades y del tamaño de la manada. Por lo general todos los adultos en la manada van a trabajar en equipo para proteger a los demás y a las crías de otros depredadores. Sin embargo, a menudo existen una jerarquía que determina quién va a ser dominante en esa lucha para protegerlos. Algunos de los leones pueden cubrir el perímetro exterior de su territorio con los demás, quedando bien protegidos dentro del mismo. Puede haber batallas brutales entre manadas enteras de leones por el territorio. Cuando tienen lugares que se superponen, puede existir una lucha, ¿por quién se quedará? Estas batallas son cada vez más frecuentes, ahora que los seres humanos les están quitando gran parte de las zonas que los leones una vez llamaron hogar. Leones en la cultura popular La representación del león macho en su dominio y la gloria de la grande morena les ha traído a los leones el amor de los seres humanos. Desde el comienzo de los tiempos, este felino es visto como un animal fuerte y poderoso. Muchos les temen a los leones y es por eso que siguen siendo tan simbólicos en todo el mundo. Existen criterios de diversos periodos de tiempo, así como pinturas rupestres que muestran al león en varias posiciones. En algunas culturas existen rituales en honor al león. Pintan sus cuerpos para parecerse a ellos y bailan alrededor del fuego e incluso realizan sus movimientos saltando y silbando. Creen que al honrar al león serán menos propensos a ser atacados por ellos. Pues bien amigos hasta aquí este video de tutoriales de Green. Espero y el video haya sido de su agrado. Y si les gustó por favor denle like, suscríbase a mi canal y compártalo con sus amigos. Eso me ayudará a subir más y mejor contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias!